Se trata de un acto institucional de mayor relevancia de cuanto se conceden en el ámbito de la docencia en las islas. El aplauso a los docentes e institutos reconocidos este año por su vocación de servicio a la comunidad. El esfuerzo que ha realizado la administración educativa y el profesorado, el personal no docente y la familia es digno de reconocimiento. Los centros escolares aportan mucho más, aportan una sensación de normalidad, siquiera parcial, que ayuda a transitar por una época que sería mucho más dura si no pudieran ir al cole. Compartir con sus amigas, compartir con sus amigos en compañía de su seño, de su profe, auténticas figuras de referencia en su desarrollo personal y académico. Por eso pido su comprensión para aprovechar este acto no solo para felicitar calurosamente a las personas y entidades premiadas, sino también para mostrar de manera pública mi agradecimiento y mis felicitaciones sinceras a toda la comunidad educativa. Muchísimas gracias, es un verdadero honor compartir un día tan importante para ustedes. Resulta especialmente emotivo este acto por el orgullo que siento, ya no como alcalde, sino como vecino, por la distinción otorgada a Doña Ancarna de León Corujo por su defensa de las escuelas rurales y la labor desarrollada durante tantos años al frente del Colegio de Montañón. Muchas felicidades a los premiados y premiadas, tanto a título personal como en la representación de sus colegios o de sus institutos. Muchas gracias por su vocación y por su empeño. Tengámalos siempre presentes, con su palabra y su obra, están modelando el futuro de nuestra comunidad canaria. Muchas gracias. Aplausos 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 Gracias por ver el video